Vamos a compartir una nueva emisión de Es Tiempo del Valle, porque el fin de semana nos vemos... Es Tiempo del Valle, Radio AM 580, Radio Chubut, Trelew. Hora Libre, Radio LD6, Niwil, Mendoza. Según un estudio realizado por científicos alemanes, los videojuegos son tan... Vale la pena, Radio FM 89.7, Galas, Chipoletti, Río Negro. Rubro Interés General en Radio, el ganador de la noche en este rubro es... Hora Libre. Se emite por LV6, Radio Niwil, Mendoza. Entrega por Aptra, Miriam Molero y el actor Jorge Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, hay que ser cortitos, casi no puedo hablar. Valió la pena el largo viaje, es el primer Martín Fierro que tenemos en el programa, para los chicos que se quedaron en Mendoza con ganas de venir, para todo el equipo, para Mónica, para Daniel, para Rodrigo, el profesor Ácaro que había que nombrarlo, para el Bolsa Cirolesi que es el operador, para los chicos, para Sebastián, para Matías, los productores, a Aptra. Muchas gracias, muchísimas gracias a los que nos quieren, a los que nos bancan y nos escuchan todos los días. Muchas gracias. Gracias, Traneo. Gracias a mi vieja, a Paola, a Agostina, a mi hija, a toda mi familia, a todos mis amigos. Un beso grande. Gracias. Ahí está lo emocional, lo sanguíneo. Muy bien. Señoras y señores, presentamos ahora el rubro...